Lleva tu amor Esa profana la virtud Como los arroyelos Que para todos vierten Su limpio choro azul No se retrata el cielo Solo en el agua limpia En la sucia también Tiene más gloria el sol Cuando seca el pantano Que cuando abre la rosa Y sazona la miel Y sazona la miel Y sazona la miel